El nuevo plan de Kerem Bursin en España. El actor regresa al país tras su último paso por la resistencia. Es sabido que Kerem Bursin tiene un cariño especial hacia España. El actor no solo ha sabido llevar adelante algunos proyectos en el país, sino que incluso ha manifestado sus intenciones de comprar una casa y permanecer durante algunos meses. Por eso, a nadie sorprende que a menudo regrese a estas tierras, sea por trabajo o por gusto propio. Sin embargo, en las últimas horas se conoció una noticia que pocas personas esperaban. La cuenta de Twitter del medio Bursin Altuntas ha confirmado que Kerem Bursin regresará a España este fin de semana, solo 15 días después de su último arribo al país, ocasión en la que fue entrevistado por la resistencia. Según detalle este medio, Kerem Bursin llegaría este fin de semana a España para formar parte del Festival de Cine de Málaga. Aunque se desconoce cuál será el rol que tendrá en esta edición, vale recordar que el actor ya dijo presente en el 2022, donde participó de la jornada inaugural. Lo llamativo del caso es que, según destaja el medio en cuestión, Kerem Bursin eligió regresar a España antes que formar parte de otro evento muy importante. El actor era uno de uno de los invitados de honor al GP de Qatar, pero rechazó ese compromiso para llegar al país.